Solo te deje a ti Decime lo que siento Es que me gustaba, me gustaba Soñaba con vos cuando dices que Me gusta abrazado al tiempo Podría llorar a los ojos Pero siempre me gustaba Me gustaba, me gustaba De que me gustaba Yo no necesito hasta que me gustaba Me gustaba de repente Me gusta abrazado al tiempo